Aqua, te traigo porque eres la única que puede lidiar con ese demonio. Ese demonio abran, que el sol ya salió hace mucho desde... La mañana sois un fastido, pensad en los vecinos, mujer desastrosa si sigue dañando la reputación de la tienda le lanzaré una maldición que le creza el aloe desde el trasero. Inténalos si crees que puedes hacerlo, la maldición de una basura de demonio como tú no funcionar en mi espion. Bien, como vino una persona de más me deje llevar, pero conozco tus asuntos, vienes por las ganas y hasta los productos no es así. Ya la tengo lista si, pero espera donde está Wiss. Ah, si te preguntas por la inútil dueña, ha estado desvelándose todas las noches por lo que en este momento está dormida en el fondo como si estuviera muerta eh. Porque, bueno, ya está muerta verás, pensé que una manera de evitar que la inútil dueña genere números rojos, Me di cuenta que al tener tanto tiempo libre hace cosas innecesarias por lo que la hice trabajar 24 horas diarias continuamente, sin darle un segundo para respirar ni siquiera para comer a guarda. Gracias a eso las ventas incrementaron y por eso no dejo de reír pero recientemente empezó a llorar y reír de la nada, así que le di un descanso pero que grado de trabajo. Por cierto, ella desde hace rato parece estar aburrida cuerpo ya maduro con un desbordante deseo sexual noche y día que tiene un mal hábito nocturno de doncella. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Sí, veo una magnífica vergüenza, esos sentimientos negativos son deliciosos, ey, no rompa la mercancía que están haciendo tan de repente. Oye, continúa con la conversación de ahora la marca de la ruina. Tranquilízate chica de la armadura, aparece en ti la marca de la ruina, leeré tu fortuna a mí. Escucha Darkness, es mejor que no tomes muy en serio la predicción del demonio fan, mis predicciones no son declaraciones descuidadas sin explicaciones como otros, ¿no crees que debas escuchar por el bien de tu futuro? Vemos, sentaos ahí chica noble con extraño senido del deber y con una gran fuerza carente de destreza que lo único que hace son solo movimiento inútil es bueno, es gratis. Está bien, he tenido algunas preocupaciones últimamente muy bien. Muy bien, solo pon tu mano en la bola de cristal ahora, dejaré algunas preguntas, respóndeme honestamente bien, pregunta 1. El poder defensivo es muy importante, aunque un peso que puede soportar el ataque también es algo clave, pero aún así recién menetes sin que nadie te vea le has quitado peso a la armadura a que se debe. ¿Qué os pasa? Responded de una vez no. No es eso, lo que pasa es que seco como soy algo torpe elegiré un poco mi armadura para acertar más fácilmente mis ataques. Ya que este dije que respondieras honestamente, ¿cierto? Recientemente. Me ha preocupado más y más que mis músculos abdominales la estuvieran agrietando, por lo que probé a aligerar la armadura. Espléndido. ¿Que se haya agrietando? Le estuvo molestando. Preguntados los vestidos de tus amigas magas dejados en el canasto de ropa escondidas. Te los probaste en tu propio cuerpo en frente del espejo y mientras lucías algo feliz murmurabas, Sí, este no, este no es eso porque fue... ¿Qué? ¿Qué? La ropa bobo bonía no se me ve bien y se me es vergonzoso comprarla o recibirla. Cuando de repente los vi, me dejé llevar esta desagradable mujer musculoso ha sabido terminar adaptándose a su cuerpo. Perdón, perdón Darkness que hay de malo que te vistas con ropa bonita a escondidas. Yo pienso que no hay nada malo que te hayas vestido con un traje muy bonito no actúes tan inocentemente. Bien, respondiste correctamente, pregunta 3. A pesar de que eres consciente de que ese hombre que vive con vos os miras con ojos lascivos, os paseáis por la mansión vestida de ropa que claramente resalta las líneas de vuestro cuerpo. ¿Qué tiene esto en verdad relación con la adveninación? Cuando dije que sin las preguntas no podía leerte la fortuna. Solo eran para matar tiempo de teneos, no arranquéis mi máscara. ¿Qué tan poderosa es en realidad la observación de este demonio? Tranquilizaos de una vez. Esta vez lo jaré correctamente. Oh, esto es realmente aparece la marca de la ruina vuestra familia, mas precisamente vuestro padre a partir de ahora pasará por momentos difíciles. Entonces tomaréis una acción egoísta creyendo que al sacrificaos vos mismas solucionaríes todo pero esa acción no hará feliz a nadie, tu padre terminará pasando el resto de su vida envuelto con arrepentimiento y pesar entendido, una buena manera de evitarlo es vaya, con tu fuerza nada lograréis. Si os llegarais a encontrar en ese momento, abandonad todo y huid mas os vale que empecéis de nuevo en una tierra lejana junto a ese demente pequeña que no se atreve a dar el primer paso, aquel que piensa si presiono fuertemente a darkness puede que llegue a algo cada vez que habla la boca su confianza en mi se reduce. Te agradezco la adivinación Vanir. Pero no importa lo que pasa, escapar no es algo que pueda hacer aunque con la predicción la tendré en cuenta.